Esto es una vergüenza, los canales tapados, llegación no hace nada, hace meses que no vienen a limpiar los canales, el mes pasado, la semana pasada, hace tres días atrás también, otra inundación, todo inundado, miren como están los canales, hay que limpiar los canales, llegación que se mueva, se está llenando todo de agua, porque no se mueven, no limpian los canales. Gracias.